Primero, reacciones partidas del cuarto, preguntarte sobre la jugada de gol, si he estado preparada, si le habían trabajado y después lo otro, si esto de atacar mucho por el sector izquierdo, sobre todo en la primera parte, era algo que se había planificado o se fue dando por el gran nivel de Tania Fico, Nico González, de esos parantes, como se tiraba por ese costado. Bueno, el mérito de los jugadores y de Walter, que es uno de los que hace la pelota parada, pero la verdad no me meto mucho en eso, pero sí, es una jugada que ellos han estudiado, han visto y nos ponen contento de la ejecución. Y lo de Nico, sí, si ves cómo ataca el equipo, el equipo por un lado tiene un extremo y por el otro va a atacar a Nahuel. Creemos que es cómo tendríamos que atacar ese partido. A lo mejor otro tocará o cambiar el trabajo de Nico, o cuando está de María, o cuando puede escarar campo, o para Nacho, depende del partido. Y hoy la idea era estar acá por ese lado, con Nico y abierto, y creo que el día de los resultados es un buen partido. Gracias, ingeniero, gracias a todos.